hola a todos bienvenidos a otro vídeo más en el canal gracias por estar presentes y acompañarme hasta el final de este vídeo te gusta el estilo actual y moderno entonces estás mirando el vídeo adecuado el estilo minimalista es una alternativa excelente para crear ambientes limpios modernos y sofisticados quieres aprender a crearlo en tu hogar asumo que tu respuesta fue sí primero que nada veamos cuáles son las principales pautas a tomar en cuenta número 1 tener sólo lo imprescindible número 2 la limpieza visual es clave número 3 mezclar materiales número 4 la luz natural que enriquezca a los espacios número 5 los colores y por último la número 6 las formas y a continuación te comparto detalladamente de qué va cada una de estas características solo que en esta ocasión la dinámica cambia y la narrativa va de la mano de cinco interiores minimalistas actuales que quiero compartirles para mi punto de vista en cada una de estas casas se añadió el toque minimalista a la perfección interior minimalista número 1 orden luminosidad tranquilidad y relajación hablando de espacios minimalistas en general con tener sólo lo imprescindible me refiero a crear interiores minimalistas haciendo uso únicamente de lo justo y necesario si para lograrlo debemos guardar donar o vender tanto que tenemos lo podemos hacer porque en este estilo cuanto menos coloques más decoras esta es la principal premisa del minimalismo y lo que lo transforma en un estilo elegante una de sus principales características las otras son el orden la luminosidad la tranquilidad y la relajación que como pueden observar en este hogar se cumplen cada una de las pautas mencionadas ya que al ser un espacio pequeño su distribución mezcla de materiales los colores elegidos y las formas lograron que este luzca mucho más amplio e iluminado interior minimalista número 2 la limpieza visual de un espacio de qué trata la limpieza visual en un espacio este tema tiene mucha importancia en la decoración de un interior minimalista y es que la limpieza visual es un factor muy importante para que la decoración sea 100% acertada esta se consigue relativamente fácil se trata de mirar con atención a nuestro alrededor y eliminar aquellos obstáculos visuales que entorpecen la visión para obtener la certeza de sólo conservar los elementos que complementen cada rincón del hogar no más no menos en este interior donde se conservan los colores muy típicos del minimalista pero con el toque cálido de la madera y tonos tierra en los textiles está decorado con accesorios contemporáneos en negro metálicos cerámica y cristal en la cocina reina el mobiliario negro en un acabado mate pocos elementos en paredes y lo necesario sobre los muebles en cuanto a tejidos existe una rica mezcla entre algodón lana y lino en la misma paleta de colores contrastantes que en el salón y el resto de la casa y y y y y y y y Música Interior minimalista número 3 Solo los complementos necesarios Elegir los complementos decorativos con cuidado es clave Para alcanzar un minimalismo sofisticado y actual Es necesario darle un aire a estética Ya no se trata del minimalista blanco y negro En el 2022 se permite la rica mezcla de texturas Que enriquecen y dan vida a cualquier estilo Esto se consigue con menos accesorios decorativos Y sobre todo, eligiéndolos con sumo cuidado Deben ser pocos pero llamativos en el sentido Que sean visibles y tengan un propósito Las obras de arte, las figuras decorativas, lámparas y demás Estas varían dependiendo del tipo y espacio De la estancia que se va a decorar Música En la ruta de interiores cada día más calmos y naturales El estilo minimalista adopta acabados cada vez más naturales Y los mezcla con aquellos que antes triunfaban en el minimalista Buscando un resultado moderno y cálido El cristal, el metal, el acero y la madera lacada Se siguen usando en su justa medida Para disminuir tanta brillantez en los espacios Música 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 Interior minimalista número 4 Y la mezcla de materiales precisos Como lo observas en este bello interior Donde reina la mezcla de elementos Consigue la mejor mezcla Y sobre todo, esa mezcla tan personal y tuya Incluyendo diferentes materiales Y que combinen perfectamente Para obtener nada más que grandes resultados Mezcla maderas lacadas y de aspecto natural Cristales, fibras naturales, cerámica, barro, cemento, lana, superficies doradas y acabados mate A todos estos materiales enriquecelos con la mayor entrada de luz natural Haz que esta entre por todos lados y llegue a todos los rincones de la casa Si lo deseas deja las ventanas sin vestir O hazlo con tejidos que no entorpezcan la entrada de luz En las paredes aplica un tono de blanco, beige, crema o gris claro Que ayudará y aportará la mayor luminosidad posible Música Interior minimalista número 5 Y sus líneas simples Con la belleza de este interior Hablemos de las formas que nutren al estilo minimalista Ya que este estilo se decanta por las líneas más simples Aquellas verticales, horizontales y diagonales Pero todo evoluciona y existen tendencias que están formando fusión Entre las características clásicas de los estilos Para transformarlos en algo único Como lo hacen las líneas curvas y onduladas Que poco a poco se han ido integrando en los espacios minimalistas Para aportar movimiento visual y formar un rico contraste La inclusión de mobiliario curvo, objetos decorativos, estructuras arquitecturales en esta forma Y otras piezas hacen que el estilo minimalista luzca elegante Pero más desenfadado y moderno En cuanto a los colores del minimalista actual Un aspecto clave que con el paso de las temporadas Van cambiando y adaptando a nuevas propuestas En la actualidad vemos interiores minimalistas muy cálidos Dejando de lado el típico blanco y negro El blanco sigue presente, obviamente Pero en tonos distintos como base El marfil, tonos crema, grises, tonos tierra Y algunos colores vibrantes en los detalles El negro por supuesto no puede faltar Y combinado con toques de madera En las imágenes que te presenté Están las ideas más inspiradoras Que espero sean útiles para ti Hazme saber en los comentarios Que te ha parecido esta nueva mezcla de materiales, colores o texturas En el minimalista ¿Te agrada la idea de permitirnos la inclusión De nuevas tendencias e ideas en el estilo? ¿O tú prefieres al minimalista clásico? Te leo en los comentarios Hasta aquí finalizo el video Como siempre deseando que todos se encuentren muy bien Enviándoles mi entero agradecimiento Y un abrazo con cariño a la distancia Cuídense mucho Gracias una vez más Y como siempre ya saben que los espero En un próximo video Gracias